¡Los privilegiados de la Argentina! ¡Que se escuchen las bandas! Ay, cuando caminan como me gusta ver las de atrás, me agarran la alma Si alguna me mira o me saluda por casualidad, me agarran ganas Si tienen pareja y se le nota que saben amar, me agarran ganas Y cuando se arreglan para demostrar que a ellas también, les agarran ganas Son tantas ganas que a veces me tengo que conformar O no observarlas A ganas me agarran cuando ellas saben bailar Ay, cuando caminan como me gusta ver las de atrás, me agarran ganas Ay, cuando caminan como me gusta ver las de atrás, me agarran ganas Y cuando se arreglan para demostrar que a ellas también, les agarran ganas Son tantas ganas que a veces me tengo que conformar Oh, no observarlas Oh, no observarlas A ganas me agarran cuando ellas saben bailar Y como gitana Y como gitana Ay, cuando caminan como me gusta ver las de atrás, me agarran ganas Y como gitana ¡Vamos a hacer! ¡Viva Mateo que sigue en vivo! ¡A todos sus pies! ¡Es un trato! ¡Más tensiones! ¡Más historias! Te pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Lo necesitas Como necesito tu amor Desde que no estás Y si también la soledad Te hace doler el pecho Siempre te decía lo mejor Pero quiero esta vez Que te vaya como a mí Y sola estés Porque aún no pierdo la esperanza De que vuelvas conmigo Tú de exigirte me has servido Para hoy sentir Que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Me hace doler el pecho Me hace doler el pecho ¡A la amor! Te confieso que intenté Con otras olvidar Perdí el tiempo porque no hay ¿Quién se te puede igualar? Cada cosa que hago recuerdo Lo que he pasado contigo Tú de exigirte me has servido Para hoy sentir Que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitas 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos de fuerte colombiano! Me hace doler el pecho Bueno, que nos estén más incluidos En estos momentos Contigo A todos ustedes Seguimos presentando Más canciones Sigue León 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 Las paritas arriba A todos mi amor de Dios ¡Aquí! Y ángel Quieres te acercar cada noche al caer el sol Y sueño Ángel Y me mudas por tu sopro lleno de un amor Y eterno Ángel Quieres me tocas y mi cuerpo siento despertar En la vida Y ángel Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas ¡Sí! Ángel Tú eres mi ángel Ángel Y eres la más peligrosa tentación del alma Que te entregas al deseo de este pecado Quiero Quiero Ángel Y te rompes como el vidrio al sentir mi amor Y te acuerdo Ángel Y tú eres mi ángel 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 Y que me dices que lo nuestro debe terminar Y lloras Y lloras Y lloras Ángel 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 los aplausos los aplausos conciencia dramática con los aplausos con los palitos en río todos seguimos grabando los aplausos los aplausos en alto a todos en alto a todos a cualquiera que me venga a hablar de ti le diré que ya no me importas más y no mentiré que me he acostado pero como siempre me levanté y no voy a cometer el mismo error porque ando en busca de otro amor mejor que tú a veces las cosas no salen como uno quiere tarde yo cuénteme y también sé que el mundo da mi vuelta si ya te tocará sufrirá a ti por jugar con el amor que te ofrecí por no medir la maldad que había a ti y al que venga le diré que no me importas más que de ti ya me cansé que te vayas a jugar a otro lugar y si buscas otra oportunidad yo no estaré y no estaré bisous y six y seis y seis y seis y seis y seis y seis Ella es mía, gracias a ella es que hoy soy algo en la vida Ella es mía, mi razón de ser y toda mi alegría Soy el dueño de su cuerpo, de sus besos, sus caricias De sus llantos, de sus penas y sonrisas Ella es mía, aunque hoy estemos bien, hemos pasado Cosas malas, pero ella es siempre firme a mi lado Y es por eso, que hoy quiero expresarte lo que siento Y nombrarles a quien yo pertenezco Es Marina, la que me entregó por completo su vida Y me ha hecho tan feliz con una hermosa familia Es Marina, madre diosa del amor Mi gran amiga, comprensiva El que la conoce seguro me envidia Pero es mía, Marina ¡Aplausos, aplausos y fuerte para el mío! ¿Están cansados? ¿Siguen ellos cantando para ustedes? Las maritas arriba a todos Seguimos lo más Siempre me ha gustado ser yo Al hacer el amor Y en domine la situación Empiezo con un juego de besos Que recorren su cuerpo Sin dejarles Con espacio seco Busco la posición Y espero el momento Y espero el momento Y es ahí donde entro Como un león en celos que hace tiempo Busca calmar Su soledad Y es ahí donde siento Y a vos sentir que no hubo un pasado Solo los dos Apasionados La espero ella Luego termino yo Ese es el secreto Ese es el secreto Yo decía Que los sueños A mí nunca se me cumplía Ni soñé Con tenerte Solo una vez Y disfrutarte Como él lo hacía Hoy el sueño Se ha cumplido Y te tengo Aquí conmigo Y disfrutaré Cada instante No sé qué Me despierte Y ya no estés Qué bonito Y qué hermoso Fue tenerte A mi antojo Cuando voy a disfrutar Tu cuerpo entero Fue sentir Que tocaba Con mis manos en cielo Qué bonito Y qué hermoso Fue mirarte A los ojos Y escuchar Un te quiero Un te quiero Lo que había Soñado Tanto este momento Qué bonito Y qué hermoso Fue tenerte A mi antojo A mi antojo De disfrutar ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, 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 en vivo! A todos ustedes presentando las pensiones Buenas noches para todos Una vez más En la Casa de Orientes La mejor voz del país en vivo Para presentar todas sus tensiones Todas sus historias Quiero escuchar el grito de las mujeres ¡Muchas gracias! Y que se escucha ahí en cuarto A ver ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No te puedas esconder, mas siempre habrá algún lugar una canción Que te va a recordar tantos momentos, cosas buenas y malas que hemos pasado Y no me creo pues haberme equivocado, ni arrepentido de haberte conocido Más te diré, aún sigo enamorado Y yo, aún no he podido encontrarla más, desde que tú no estás Y hay algo dentro de mí que pide por ti Ese es mi corazón, que está sufriendo y no quiere entender Que ya te han sido, y aunque yo sé que volverás Y verás como le explico, él no te ve pero si vuelve su letido Se alegrará, no me lo verás Vuelve que nos harás bien, y yo sé que a ti también Nos hacemos tanta falta, ya dejémoslo de ocultar Vuelve que te mueres por volver Fue tan grande nuestro amor, intentémoslo otra vez Vuelve que te mueres por volver Vuelve que te mueres por volver Vuelve que te mueres por volver Y aunque yo sé que volverás como le explico, él no te ve pero si vuelve su letido Nos alegrará, no se alegrará, ni lo verás Vuelve que nos harás bien, y yo sé que a ti también Nos hacemos tanta falta, ya dejémoslo de ocultar Vuelve que te mueres por volver Vuelve que te mueres por volver Vuelve que te mueres por volver Y no te entiermos nosotros Vuelve que te mueres Vuelve que te mueres por volver Vuelve que te mueres por volver ¡Dios aplausos! אתה un juro de claro mis amigos a todos mis amigos hasta la tima que están阿 intention Gracias, señoras y señores, señoras y señores de nuevo, gente que vino en distintas partes del país para estar esta noche con el secuestro aquí para el fan club, el índice es el amor. Sigue, a todos los estudios en vivo, lo digo, patrón, patrón. Tú me enseñaste a besar, nunca podré olvidar el dolor, y aunque no estés para amarnos, siempre te he de recordar. Yo por eso quiero cantar aquella nuestra canción, ya verás que suena triste, como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón. Al cual tú perteneces, yo no sé por qué te fuiste, sin darme una explicación. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. Unos aplausos. ¡Aplausos bien fuerte! Vivo, 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 vivo. Vivo, vivo, vivo. Una de las canciones incluidas, el acústico, lo más reciente, vivo, vivo para todos ustedes. Seguimos presentando más historias. Seguimos presentando más historias, sigue el León de Santa Fe para la gente que vino de distintas partes del país. El saludo es muy especial para todos ustedes, sigue la voz privilegiada del argentino. Vivo, 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 vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo. El amor es que se te va, es porque cuesta mucho volver a empezar. ¿Y qué será que cuanto más te enamoras y todo entregas? Dura tan poco la felicidad, pero siempre hay un mañana, hay que tener fe y esperanza. Que el amor vendrá a tu puerta, hay que dejarlo enterar, para que cure tu corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos de fuerte! Ahora que salen los dos temas incluidos. Esto es romántico, amigo. Para todos ustedes, que se escuchan y corte, el grito de las mujeres. La gente de Río, las maritas de Río, los brazos en alto, los amigos juveniles de Córdoba, la gente de Tucumán también un saludo muy especial, a toda la gente seguido con el video fanático de nuevo, con el video, en las distintas partes del país a disfrutar de esta noche tan especial, amigos que queremos, a la gente de Birmingham, ahí está, ahí, campana presente, también Sárape, saludos para todos estos países, arriba, 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 arriba. ¡Viva! Quiero decirte tantas cosas fuertes, tomarte del brazo y decirte que estoy enamorando y feliz. Tú sabes cuánto he cambiado las cosas que hice Y cuánto he luchado por estar a tu lado así feliz Y nadie podrá impedir que sigamos amándonos Este amor que nos nació del fondo del corazón Aunque no nos acompañe la suerte Y tengamos que trabajar duro para seguir juntos Pero feliz Tú sabes cuánto he cambiado las cosas que hice Y cuánto he luchado por estar a tu lado así feliz Y nadie podrá impedir que sigamos amándonos Este amor que nos nació del fondo del corazón Aunque no nos acompañe la suerte Y tengamos que trabajar duro para seguir juntos Pero feliz Infeliz Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Oló Oló ¡Uló Los seguimos grabando Los buenos El 과 democracy El 과 говорить El 과 El tema Me mato pensando que pasa contigo Que te he fallado porque estás así Te noto cambiada distante conmigo No sé si ya no me amas o te aburrí Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme, te acostumbraste a mí No es nada fácil dejar una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Pero yo voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme, te acostumbraste a mí No es nada fácil dejar una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a soportar la soledad Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Y recuperar lo que he perdido Tu amor Los aplausos Aplausos muy fuertes Y recuperar lo que está ahí sentido Los aplausos delante a todos Y cuando caminan como me gusta Ver las de atrás Me agarran ganas Si alguna me mira o me saluda Por casualidad Me agarran ganas Si tienen pareja Y se le nota que saben amar Me agarran ganas Y cuando se arreglan Para demostrar que a ellas también Me agarran ganas Son tantas ganas Que a veces me tengo que conformar Con observarlas A ganas me agarran Cuando ellas saben bailar Como gitana Ay, cuando caminan como me gusta Ver las de atrás Me agarran ganas Me agarran ganas Y cuando se arreglan A ganas me agarran A ganas me agarran Cuando ellas saben bailar Y como gitana A ganas me agarran ganas Y cuando se arreglan ganas A ganas me agarran ganas Y cuando se arreglan ganas A ganas me agarran ganas de las pensiones y leídas en este romántico río. Gracias a ustedes. Te haces doler el pecho, siempre te decía lo mejor, pero quiero esta vez que te vaya como a mí y sola estés. Porque aún no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo, tu exudirte me ha servido para hoy sentir que te necesito. Porque hoy siento que no soy nada sin vos, quiero saber si también tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad que de cuando estás me hace doler el pecho. ¡Alto, al menos, al menos! ¡Alto! Te confieso que entiendes Como no tras olvidar Tardé el tiempo porque no hay Que se te puede igualar Cada cosa que hago recuerdo Lo que he pasado contigo Tú lo exudiste en azarrido Paro y sentir que te necesito Porque hoy siento que no soy nada sin vos Quiero saber si también tú piensas en mi bebé Por favor, ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Te pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitar Necesitar Para todos ustedes Más tensiones, más historias Con las manos arriba a todos Que de cuando no estás en mi bebé Y apartas de ti Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado La 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 Y no mentiré que me he acostado, pero como siempre me levanté Y no voy a cometer el mismo error Porque ando en busca de otro mejor que tú A veces las cosas no salen como uno quiere, tarde yo, cuéntame, vi Y también sé que el mundo da mil vueltas y ya te tocará sufrir a ti Por jugar con el amor que te ofrecí Por no medir la maldad que había en ti Y al que venga le diré que no me importas más Que de ti ya me cansé Que te vayas a jugar a otro lugar Y si buscas otra oportunidad yo no estaré Y si buscas otra oportunidad yo no estaré Y si buscas otra oportunidad yo no estaré Tienes aplausos Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. No sé qué me despiertes y ya no estés. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Un abrazo y disfrutar tu cuerpo entero, fue sentir que tocaba con mis manos el cielo. Qué bonito y qué hermoso fue mirarte a los ojos y disfrutar un te quiero. Yo que había soñado tanto este momento. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Y enseñarte a disfrutar el verdadero amor. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Ya cuando fui disfrutar tu cuerpo entero, fue sentir que tocaba con mis manos el cielo. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Y disfrutar tu cuerpo entero, fue sentir que tocaba con mis manos el cielo. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué bonito y qué hermoso fue mirarte a los ojos y escuchar un te quiero. Qué bonito y qué hermoso fue mirarte a los ojos y escuchar un te quiero. Lo que había soñado tanto este momento. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Qué bonito y qué hermoso fue tenerte a mi antojo. Y qué hermoso fue tenerte a mi entorno de disfrutar. ¡Los aplausos! ¡Aplausos de aporte para mí! ¡Vivo Mateo, amigo! Una bonita canción que se va por título. ¡Es Parina! ¡Aplausos de aporte para mí! Desde mi toda mi alegría, soy el dueño de su cuerpo, de sus besos, sus caricias, de sus llantos, de sus penas y sonrisas. Ella es mía, aunque hoy estemos bien, hemos pasado cosas malas, pero ella siempre pide irme a mi lado. Y es por eso, que hoy quiero expresarles lo que siento, y nombrarles a quien yo pertenezco. Es Marina, es Marina, la que me entregó por completo su vida, y me ha hecho tan feliz con una hermosa familia. Es Marina, es Marina, madre diosa del amor, mi gran amiga, comprensiva, el que la conoce seguro me envidia, pero es mía, Marina. Es Marina, la que me entregó por completo su vida, y me ha hecho tan feliz con una hermosa familia.